¿Sabes cuál fue la gestión de la Dirección Local de Salud de Aguadas durante estos cuatro años? En tres minutos te lo resumimos. Empecemos por todas las estrategias encaminadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, actividad en la que trabajamos articuladamente con la S. Hospital San José de Aguadas por medio de jornadas de salud y vacunación, tanto en Aguadas como en el corregimiento de arma, donde completamos esquemas de vacunación regular en toda la comunidad. Además, destacamos que en los años 2020 y 2021, para contrarrestar la propagación de la pandemia por el COVID-19, generamos múltiples estrategias de vacunación y de información permanente a la comunidad y a las entidades gubernamentales sobre el estado de salud de los aguadeños. Pasemos a uno de los proyectos que más nos enamora en Aguadas y es garantizar que los adultos mayores en condición de vulnerabilidad recibieran de manera continua una alimentación básica, accediendo también a los servicios de los Centros de Protección de Aguadas, ofreciéndoles a ellos y al programa Centro Vida Alimentación, Asistencia Psicosocial, Acompañamiento de un Auxiliar de Enfermería y un Seguro Exequial. Por los niños, jóvenes y adultos, minimizamos indicadores de consumo de sustancias psicoactivas por medio de programas como el Plan de Intervenciones Colectivas, que hacen parte del Área de Salud Pública. En nuestra vigencia celebramos días clásicos en salud como el Día de la Lucha contra el Cáncer de Seno, el Día de la Lucha contra el VIH y enfermedades de transmisión sexual, la prevención del consumo de tabaco y la promoción de un día para las personas en situación de discapacidad. En estos cuatro años, desde el Área de Aseguramiento, realizamos campañas para afiliar a toda la población aguadeña al régimen subsidiado de la salud, un proceso que hoy nos indica una cobertura a nivel de afiliaciones de seguridad social en salud de cerca del 88% del total de los aguadeños. Alcanzar todas estas metas fue posible gracias a un equipo de trabajo interdisciplinario que trabajó por darle a toda la comunidad una respuesta en materia de salud, buscando que cada día este servicio sea mucho mejor. ¡Pone las aguadas que queremos! ¡Pone las aguadas que queremos!